Desde Saltillo, Coahuila, Big Xavi y Radio Revuelta Llevo todo el día pensando en ti y en lo mucho que me haces feliz Y tu mente te piensa, estás en mi cabeza y todo lo que un día te vi Nunca tengo un detalle para ti, no te sientas bien si eres feliz Nunca tengo una palabra de aliento para ti Y a pesar de todo mi defecto siempre has estado aquí Ver tu sonrisa que es un futuro incierto me hace pensar Me harías tan feliz Y si un día no estás, yo no podré seguir más Eres mi luz, eres mi vida, eres lo que quiero más Te pediré una vez más, no me vayas a dejar Sé que no seré perfecto, pero puedo ser quien siempre te amará Puedo ser el que siempre te va a querer Y puedo ver que mi vida es mejor por ti mujer Sé que no soy perfecto, que tengo mil defectos Y tú tan perfecta, me piensa cabeza, no lo entiendo Ni lo quiero entender Y tú tan perfecto, que tengo mil defectos Y si un día no estás, yo no podré seguir más Eres mi luz, eres mi vida, eres lo que quiero más Te pediré una vez más, no me vayas a dejar Sé que no seré perfecto, pero puedo ser quien siempre te amará lspénaraja, lspénaraja, lspénara, dell... Gracias.